Miren, había cocinado nopales, que ya se los eché aquí, tiene con las cebollas y tomates y vean, para que vean como quedó, esta cosa, nopales con tomates y cebolla, y salita. Y ya va a estar lista, para comer, su preparación es, poner cebolla y jitomate, los nopales se cocinan antes, yo le eché, naranja y limón, y estos dos condimentos. Es carne para asá, para taquitos, y ya está casi lista para comer, que pase muy linda tarde.